¡Gracias, señora Brown! ¡Hola, Bert! ¡Hola! ¡Hace calor, eh! ¡Mucho calor! ¡Hola, Joss! ¡Hola, Bert! ¡Buenas galletas! Ya lo creo, te las cargaré en cuenta. Te las cargas a él y no a mí, ¿eh? Traigo una lista de lo que necesitamos... ¡Déjame tranquilo! Te dije que me dejaras. Quiero una botella de vino, Bert. El doctor me recomendó que lo tomaras, ¿sabes? No tengo del que a ti te gusta, Luke. Quizá otro día. ¿Luke? Ya oíste lo que te dijo, querido Ben. Volverás otro día. Usted no me gusta que las mujeres me den órdenes, ¿eh? ¿Crees que soy idiota? ¿Acaso no tengo ojos en la cara? La tomaré yo mismo. Espera un momento, Luke. Vete de aquí. Luke. Joss y yo vamos a desayunarnos ahora. ¿Por qué no nos acompañas? No quiero que los catruais se metan conmigo. No me gustan ustedes. ¿Han oído? Yo no voy a consentir esto, Luke. Con que vete de aquí. Luke, mi vida, no quiero que te pase nada. ¿Creen que le voy a hacer caso a un tendero estúpido? ¿O a estos engreídos catruais? ¡No tengo que obedecerles! Por favor, Luke, vámonos. Siempre he tenido deseos de matar a un catruais. Luke. Luke, mi vida. Contéstame, Luke. ¿Cómo pasó esto? Temo que ya no necesita al médico. Ha estado bebiendo durante toda la semana el guasile. Estaba medio loco. Ben no lo pudo evitar. Luke Grayson se estaba buscando a esto. Es posible. Qué lástima que acabara así. Antes era un buen hombre. Tenía que ser usted, Ben Carly. Tenía que ser usted. Sonido por la behalf. Música ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Quiero agradecerle su interés por mí durante el viaje Oiga Diga ¿Conoce a un hombre llamado Luke Grayson? ¿Quién no lo conoce? Él debía esperar la diligencia Pues ya no esperará ni esta ni ninguna otra Lo pueden ver allí ¿Quiere decir que murió? A Jenkins aún no ha enterrado a nadie vivo Es triste decirlo pero nadie protestaría si a Luke Grayson lo enterraran vivo Está muerto No lo creo, no ¡Qué lástima! Este chico viene desde Boston a ver a su padre ¿Padre? Él es hijo de Luke ¿Estás seguro de que no podemos hacer nada más? Creo que ya han hecho suficiente No me gusta su modo de decir eso Todo el mundo sabe que él disparó antes Ah, yo no me refería a eso Sino a todos los gastos del funeral No era su deber pagarlo El alguacil tiene fondos para pagar estos entierros Bueno, el alguacil no fue quien mató a Luke Volveremos más tarde, gracias Está bien ¡Déjenme pasar, papá! ¿Es este Luke Grayson? Él mismo No lo recordaba muy bien Hacía mucho que no lo... ¿Cómo murió? No creo que sea el lugar ni el momento Escuche, tengo derecho a saberlo Era mi padre Todd Todd Grace Tenía deseos de conocer Todd, Luke me habló tantas veces de ti Si puedo ayudarte en algo ¿Conoció a mi padre? Soy Diane Jordan Luke y yo... Tu padre y yo... Él debe haberte escrito de mí ¿Qué sucedió? Escucha, hijo Este no es el momento de hablar de esas cosas No lo es Él tiene que saber la verdad algún día, ¿no? Tu padre murió asesinado Le disparó a sangre fría a un hombre llamado Ben Cartwright Eso no es verdad, Diane Hijo Aquí se vive distinto al este Cuando un hombre saca un revólver... Ben Cartwright ¿Por qué mató él a mi padre? Yo lo vi Y Ben Cartwright, créelo, lo asesinó por capricho No digas esas cosas, Diane Escucha Escucha Hijo Ven aquí un momento Esto era de tu padre Examínalo Verás que disparó dos veces Quería matar a Cartwright Disparó antes de que él sacara su revólver El revólver de mi padre Él fue un buen tirador Llevó el revólver con orgullo Hijo Creo que debo entregárselo a Largo Silvia ¿No le pertenecía a Luke, acaso? Sí, claro, pero... Ahora es del muchacho Todo lo que Luke dejó es de este muchacho Tengo algunas cosas suyas Tengo algunas cosas suyas en mi poder Todo es para ti Todo cuanto dejó es tuyo No somos los llamados a juzgarle Ya eso lo hará quien le creó Solo podemos desear que el alma de Luke Creighton Obtenga en la vida eterna El perdón Y la paz Que no halló en este mundo Oremos Conviene que ore usted, Ben Cartwright Ahora Yo le mataré Usted mató a mi padre Y ahora le van a enterrar con él también Vamos, muchacho Guarda ese revólver Cuando le haya matado Escúchame bien, hijo Si tú le disparas a él Yo te dispararé a ti Quieto, aguacido El chico está asustado Sí, tengo miedo Pero así todo le mataré Escúchame a mi hijo No fue un asesinato Ben Cartwright hizo cuanto pudo Para evitar matarme No se meta usted en esto Déjeme Tú lo comprendes bien, muchacho Si fuera verdad lo que crees Estaría preso yo por haber matado a Luke Ya oí yo hablar de los Cartwright Se cree que pueden matar impunemente Pero hoy Suélteme Déjeme le matar Le matar Tranquilízate, Todd Yo me encargaré de ti Como se lo prometí a tu padre Yo no quiero favores de nadie Está bien, Todd También tu padre era así Tampoco a él le gustaba Deber favores a nadie Usted fue el culpable Cartwright Y yo no le voy a dejar olvidarlo Le he pasado el caso al juez Parker De Eureka Así que a principios del mes que viene Le espero aquí Vaya, muy bien Para eso faltan tres semanas ¿Qué será del chico hasta entonces? Bueno, creo que podemos darle habitación y comida gratis, ¿no? Pero ese muchacho no se puede dejar aquí No es un criminal Es un muchacho de 16 años Con un gran deseo de ser un asesino Ven ¿No ve usted acaso que si el chico le llega a disparar Estaría usted también ahora enterrado como Luke Grayson? Así es, papá El que nace asesino lo es ya desde el momento en que abre los ojos Él no es un asesino Sino un infeliz muchacho lleno de miedo Además Ya le quitaron el arma, ¿verdad? Y yo me pienso encargar de que no consiga otra Cuando venga el juez decidirá que va a hacerse con el muchacho Pero Mientras el chico no puede No puede quedarse ahí Llenándose más y más de odio y de dolor No le conviene Ven, ¿qué debo hacer yo? Tomarle de la mano y decirle que los niñitos buenos no matan a nadie Y luego dejarlo suelto otra vez Vengo a buscar a Todd ¿Cómo? Aguarda, Dayan Yo debo cuidar de él, ¿no es cierto? ¿Quién si no se ocuparía de él? Es el hijo de Luke Grayson Y yo era la única persona que estimaba a Luke Así que tengo derecho a cuidarla a Todd Dayan, aquí no se trata de quién fuera el padre del chico Solo se trata de que... Bueno, él está nervioso y... Es peligroso que ande suelto así Yo le daré un buen hogar Seré una buena madre ¿Dónde? En la cantina Roy, por Dios Esto no es con usted, Carl Wright Digan lo que digan de mí como mujer Ese muchacho necesita mucho cariño, ¿no lo entienden? Y necesita comprensión Lo lamento, Dayan, pero no te dejaré llevártelo de aquí ¿Puedo ir a verlo? Claro, naturalmente Pasa por aquí ¿Qué quiere usted? Pues, te traje estas cosas Eran de tu padre Un reloj de oro y su cadena ¿Lo recuerdas? Y tres dólares de plata Eso era todo Pero debía tener más Él me escribió y... ¿Y qué fue lo que te dijo tú? Dijo que... Que me regalaría un caballo Y que íbamos a hacer una casa Y a comprar Luego una finca Sí, ya sé Él no le contaría nunca esas cosas Usted no las sabe Desde luego, es verdad Y con solo... Tres dólares lo iba a enviar por mí No lo haría, ¿no es verdad? Bueno, ya él no existe Ya no importa Claro que sí importa Pero usted no significó nada para él Eso sí, yo lo sé Yo no sé lo que signifique para él Pero sí sé lo que él significó para mí Dayan Hay algo en lo que yo pueda ayudar ¿Qué le pasa a Carrice? ¿Le remuerde la conciencia ahora? Oh, Dayan, no hable usted así Papá solo quiere... No me importa lo que él quiera ¿Qué sabe él de lo que yo siento? ¿Qué saben de sentimientos ustedes los Carrice? Tienen todo lo que puedan desear Y en su vida no hay lugar para sentimientos Roy, yo no voy a dejar a ese muchacho aquí Yo sé lo que usted piensa Pero se equivoca Usted no le debe nada a ese muchacho Y si es que yo necesito hacerlo, ¿eh? Roy, usted y yo hemos vivido mucho Pero no lo suficiente como para matar a un hombre Y olvidarlo luego Aunque se mereciera la muerte Ya lo sé, Ben Tampoco a mí me gusta dejar aquí a ese chico Pero ¿qué quiere? Que se lo entregue a Dayan No Que me lo entregue a mí ¿A ti? ¿Pero acaso ya has olvidado lo que sucedió en el cementerio? Oz, es un chiquillo asustado que después de viajar tanto Encuentra a su padre muerto Se encuentra confundido, adolorido, solo Si alguien no le brinda ayuda a tiempo Será como su padre o peor Y quién sabe lo que le sucederá Papá, si nos los entregan ¿A dónde lo llevaremos? Lo llevaremos a casa Respirará aire puro Allí montará a caballo y Oz, ¿acaso no conozco yo a los muchachos? Oh, claro que sí, papá Pero olvidas cuánto te odia Ahora él cree que me odia Pero si se queda aquí encerrado como un criminal Llegará a convencerse Entréguemelo, Roy Ben, yo respeto mucho su buen juicio Pero esta vez usted se equivoca Si aún así se lo entregara Usted sería responsable de todo lo que él hiciera Yo acepto esa responsabilidad ¿Pero crees que podremos manejarlo solos? Adam y Joe aún no han vuelto Yo no sé si debieras hacer... Nos la arreglaremos tú y yo Va en libertad condicional tan solo Y a la primera que haga Tiene usted la obligación de devolvérmelo enseguida ¿Comprende, Ben? Sí, sí, perfectamente No sucederá nada Espero que tú sepas lo que haces También yo ¿Puedo entrar? ¿No llama usted a las puertas? Oh, eso depende Los de su clase no lo hacen ¿Y cuál es mi clase? Le he visto a usted en todos los sitios En que he estado yo entre Virginia City y México En todos ellos Tal vez tuviera otra cara y otro modo de vestir Pero sí los mismos ojos calculadores El mismo andar Y el mismo Edora asesino Bueno, ya que nos entendemos Vamos a beber Tiene usted una bonita habitación Tiene muy buen gusto ¿Usted no subió aquí a hablar de mi bueno o mal gusto? ¿Verdad que no? He podido subir a eso Esto es tan solo una... Solo una visita Tenemos poco tiempo para hablar los de nuestra calaña No podemos ni hablar de nuestros sentimientos ¿Sentimientos? Esos ya no puedo ni tenerlos ¿No? ¿Por qué guarda aún esto? Demelo Solo esto me queda Eso Y también el chico No puede olvidar a ese muchacho Ya no me importa Ahora sé que hay quien lo cuide El hombre que mató a su padre El chico es valiente ¿Cree que soportará bien la caridad de Ben Cartwright? Vamos, acéptelo Un día tratará de matarlo Y lo matarán a él entonces o después Yo no sé qué hacer por él No me quiere ver Tal vez porque ya usted demostró quién es ¿Qué quiere decir? Yo fui al entierro Y usted no impidió lo que él intentó hacer No soy responsable de lo que él quiera hacer Es posible Pero usted quería que él disparara ¿No es verdad? Bueno, ¿y qué menos puedo desear? Al fin y al cabo, Luke y yo... Se amaban Es conmovedor, la verdad, sí Pero no hablo de eso Hablo de matar a Ben Cartwright ¿Está usted dispuesto a hacerlo? Por un precio Siempre estoy dispuesto a matar ¿Y cree usted que yo tengo dinero? Usted quizá no Pero el chico sí En el viaje acá me habló de su padre Ese chico heredará bastante dinero Yo nunca llegaría a eso Aunque quisiera haber muerto a Cartwright No alquilaría a un matón como usted Creo que no lo haría ¿Para qué? El chico lo hará, ¿no? Llévene dulces cuando vaya a verlo a la cárcel Piénselo Cuando me necesite, avísenlo ¿Has visto alguna vez un paisaje más lindo? ¿Ha ido usted a Boston? No Nunca he ido ¿Cómo sabe que no hay paisajes más lindos allá? Sí, es cierto, Todd Nunca se me ocurrió eso Hay tantas cosas que nunca se le ocurrieron Sí Es verdad Tienes razón en eso, chico ¿Quieres montar un rato ahora, Todd? ¿A qué diablo sacaría con eso? ¡Vamos! Escucha Un vaquero no es solo el que huele como tal o el que usa botas Bien Primero siempre se monta uno por el lado izquierdo Se le acerca uno con calma para no asustarlo Prueba a ver Anda Por el lado izquierdo Vamos, muchachos ¿Cuándo vas a entender que solo estamos tratando de ayudarte? ¿A ayudarme? ¿Cree que yo quiero montarme sobre ese saco de huesos? No me importa si quieres montarte o no Te vas a montar ¿A usted obligarme? Claro que puedo obligarte Ey, ey, ey ¿Qué pasa aquí? Papá, yo no sé He intentado todo con este chico Y no consigo agradarle con nada ¿Eh? Es lo que te pasa, hijo Oiga, yo vine aquí porque el alguacil me obligó No porque yo quisiera Escúchame, Todd Tú estás en la Ponderosa Como un invitado, no como un preso Recuérdalo, hijo Hola, Ben Hola, Huss ¿Cómo está usted, Roy? ¿Y el pueblo cómo está? Con mucho calor ¿Cómo les va a ustedes con el jovencito? Oh, muy bien, Roy Todo va saliendo perfectamente Vamos a convertir a Todd en un ranchero Bueno, he estado pensando que yo no podía entregarle así a este muchacho Pero yo dije que asumía toda responsabilidad Sí, pero aún así Él tiene que estar bajo mi custodia ¿Dónde le han puesto a dormir? Pues, la mayor parte de mis vaqueros están con Joe y Adam Y pensé que él podía usar la habitación del primer capataz, Roy Ajá Parece seguro, excepto por esa ventana de atrás Usted la ve desde su habitación, ¿no? Pero espere, Roy Esta es una habitación, no una celda Él tiene que estar seguro Y ven Póngale un candado a la puerta cuando él se acueste Ahora debo irme al pueblo Roy Ya es hora de comer ¿Quiere comer con nosotros? Me gustaría, Huss, pero debo regresar Lamento llegar tarde, papá, pero... Todd no podía decidir si tenía deseos de comer o no Pues mira, Todd Eso nunca me ocurrió con Huss cuando tenía tu edad Ni desde entonces ¿Sabes una cosa, Huss? Esta carne es de lo mejor que hemos comido Y la salsa parece buena Esto es una tontería, muchacho Si tienes hambre, ¿por qué no te sientas? ¿Cree usted que yo voy a comer con el hombre que mató a mi padre? Todd, solo queremos ayudarte Pero es que no lo comprendes No quiero deberles favores No le temo a usted ni a cualquier otro Cartwright Y no piensen que les voy a obedecer Ya dije que no quiero comer y no lo haré Oh, no te preocupes por él Hiciste cuanto podía Ese pobre chico ha sufrido tanto hoy Es probable que no haya comido nada Tal vez no desayunó Pero se propone odiarnos a muerte, ¿verdad? Y eso solo hace Bien Él nunca dijo que quisiera venir Sí, hijo, escucha Supón que me hubiera matado Luke ¿Querrías tú comer o hablar con Luke Grayson? No No había pensado en eso, papá Paz Llévale comida a su cuarto Tiene que comer Sí No te sorprendas si el muchacho me muerde Papá pensó que quizá querrías comer aquí Te traje esto Pues puede llevárselo otra vez Dije que no quería nada de los Cartwright Oye, Todd Aunque uno se enfade mucho por algo El estómago no olvida comer nunca ¿Quiere hacerme comer eso? No No, eso no Yo no te pienso obligar Mi padre no quiere que tú sientas hambre Y no tengas comida Por eso me envió aquí Yo no le importo un bledo a su padre Todd ¿Por qué dices eso? ¿Por qué lo digo? Porque es la verdad Por eso Él es un mentiroso Escucha, muchacho Escúcheme usted No sé cómo diablo se les ocurrió Lo que puedo interesarme es montar a caballo Y verán que no van a lograrlo Y no voy a dejarme decir invitado Yo no soy bobo ¿Me entiende usted? No comprende Él te considera un invitado nuestro ¿De veras? Acostumbran siempre a encerrarlos con candados Ahí tiene la comida Lléveselo a su padre Y dígale que no quiero más favores suyos Lléveselo a su padre Lléveselo a su padre ¡Gracias! 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 ¿Qué es? ¿Un revólver, eso? Todd, escúchame. ¡No se acerque! ¡No se acerque usted! ¡No se acerque! Todd, dame eso. ¡No! Todd. ¡Papá! ¿Qué sucedió? ¿Qué te pasa? Todd. Tomó un revólver descargado del escritorio. Trató de matarme. ¿Eso hizo? Ese chico estúpido. ¿Dónde está? Salió para afuera. Probablemente está escondido. Como un animal asustado esperando que salgamos armados a perseguirlo. Papá, no, no vas a dejarlo así, suelto. No, no voy a dejarlo así. Pero tampoco voy a perseguirlo. Trató de asesinarte. No tenía balas. Sí, pero eso él no lo sabía. ¿Hasta dónde piensas llegar en este asunto? ¡No se espera! Ni esperar, ni esperar. Después de todo lo que has hecho por él. ¿Has pensado en lo que le hice yo a él? El alguacil me lo confió. Debo avisarle pronto. Aunque no me gusta hacerlo. Debo decirle a él lo que pasó. Se habrá llevado un caballo e irá ya camino de San Francisco, tal vez. No puede ir lejos. Él no sabe montar, ¿no es cierto? Quizá disimulara delante de nosotros, papá. Bueno, es posible. Creo que tratará de volver a Virginia City. Si vuelve, lo hallaremos allí. Pero no voy a perseguirlo. Al menos no esta noche. Acostémonos ahora. Iremos a ver al alguacil por la mañana. Estad de allá, Diane. Anda, vete a acostar. ¿Acostarme? No duermo desde que él murió. Tienes que seguir viviendo. Sí. Eso es lo peor. Vivir. Eso. Y solo pensar en el día y noche. Diane, tú querías a Luke. Claro. Qué gracioso. Que me enamorara yo así de Luke Grayson. No era gran cosa. Sin trabajo. Siempre en pelea. Siempre borracho. Yo no le importaba un bledo a él. ¿Verdad que es gracioso? No te ríes ahora. No. No tengo ganas. Aún me parece verlo, Charlie. Al verlo por la calle, todas se volvían a admirarlo por su gran figura. También yo lo hacía. Lo seguía con la vista por todos los sitios, Charlie. Tan alto. Y al sonreír... era tan guapo. Yo nunca dejé de admirarlo, creo. ¿Te sirvo otro whisky? Sí, sírvelo. Es mejor beber que dormir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Puede usted atenderme? ¡Claro que sí! ¿En qué puedo servirte? Quiero un revólver ¿Eso cuesta dinero? Yo tengo dinero, no es mucho, solo tres dólares, pero ¿lo sabrá de ese precio? No tengo un revólver que cueste tres dólares Deme cualquiera, aunque sea viejo ¿Un revólver empeñado tal vez no tiene para la venta alguno? Hijo mío, oye esto No le vendería al hijo del Luke ni medio revólver aunque ofreciera lo que ofreciera por él Así que vete de aquí y olvídate de eso ¡Gracias! 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 ¿Que te ha pasado? El hijo de Luke Grayson quería comprarme un revólver yo me negué a vendérselo y él me dio con el mango de un hacha ¿No crees que deberíe examinarte un médico? Me sentí algo atontado por unos minutos y no podía hacer nada aunque lo vi tomar un revólver, estaba paralizado Tomó un revólver Así es. Y lo cargó con balas. Supo cómo cargarlo. Ben, llévelo usted al médico. Host me acompañará, ¿eh? Está bien. Y Ben, no se trata de un chico de 16 años, sino del hijo de Luke Grayson con un revólver cargado. Está bien, Roy. Te pregunté dónde obtuviste el revólver. Ya le dije que lo encontré y eso es todo. Bien, ¿y qué piensas hacer con él? Matar a Ben Cartwright, ¿qué otra cosa puedo hacer? Escucha, yo quiero verlo muerto tanto como tú. ¿Pero qué haría un chiquillo como tú contra todo un hombre? Necesito un tiro tan solo. ¿Y tú no entiendes que te harán ellos mil pedazos en cuanto logren verte? ¿Qué vas a hacer ahora? Irme de aquí enseguida. No, Tota, guarda. Hay otra forma. Oiga, ¿de qué habla usted? Si yo te ayudo, ¿me prometerás tú irte de Virginia City y no volver aquí nunca más? ¿Cómo puedes ayudarme? Esto es un giro del banco de la ciudad de San Francisco. Quinientos dólares. Si yo lo firmo, lo cobrará quien lo presente. De hecho, tenía razón. Tenía razón, ¿verdad? ¿Pero respecto a qué? Este es mi padre y quiso engañarme, ¿no es verdad? ¿Cómo? ¿Engañarte yo? Estoy tratando de ayudarte. Oiga, si mi padre le dio ese dinero, quédese con él, que yo no lo quiero. Quizá tú no lo necesites. Pero yo sí. Deja ese revólver. Estoy de tu lado. ¿Verdad, Diane? ¿Qué hace usted aquí? Le dije que usted iba a necesitarme. Me necesita ahora. Y tú robaste ese revólver. El alguacil lo sabe y viene a buscarme. Él debe irse pronto de aquí. Que se vaya a San Francisco. ¿Quiere ir usted con él? Sí, creo que sí. Pero por dinero, ¿eh? Por quinientos dólares. Yo oí su conversación. No seré yo educado, es posible. Pero así logro averiguar las cosas. Endose ese giro y yo lo sacaré de aquí. Solo una cosa. No trate de cobrarlo hasta llegar a San Francisco. No tengo prisa. ¿Qué hace usted? Yo no quiero favores. Y sé que mi padre no miraría a nadie como usted. Escucha, Todd. Haz lo que te dicen. O le avisaré al alguacil. Cámbieme esto. Vamos, quinientos. Oiga, eso es mucho. Usted los tiene. Con que dése prisa y cámbielo. Yo nunca había visto un cheque como este. Señor Carrite. Sí, Charlie. ¿Quiere ver si esto es bueno? Sí, ¿qué es? Algo de un banco. Usted sabe mucho de estas cosas. Mírelo usted. No tiene que mirarlo, es bueno. Creo que se lo ha dado Diane Jordan. ¿Por qué se lo dio? Yo creo que eso no le importa, Carrite. Esto es por algo de Todd, ¿no es cierto? No se meta, Carrite. Se lo dije antes. ¿Dónde está Todd? Oiga, deme mi dinero. ¿Dónde está el muchacho? Yo detesto que me sujeten, ¿sabe? Y no crea que va a robarme, ¿me oyó? Si averiguo que esto le pertenece, lo recobrará. Pero antes salvaré con Diane sobre esto. ¡Ven! Por aquí. ¿Está usted ahí, Diane? Soy Ben Carrite. Entre, está abierto. Creo que esto es suyo, ¿no? ¿Dónde lo encontró? Se lo quité a un matón que llegó hace poco al pueblo. Trató de cambiarlo abajo. ¿Trató de cambiarlo? ¿Y qué le importa eso a usted? Quizá yo se lo debía. Quizá me hizo algún favor. ¿Se lo hizo? ¿O iba a hacérselo ahora? Quizá iba a matarme. Era dinero de Luke. Y Luke se lo debía a Aplin. Diane, Luke nunca tuvo un centavo últimamente. No trate de engañarse. ¡Salga de aquí! No tengo que aguantar lo que usted diga de Luke. ¿Usted lo mató? ¿No le basta? ¿Cree que el pueblo entero no sabe que usted mantenía a Luke? Que usted le compraba ropa, comida y hasta le daba dinero para beber. Y él ni siquiera la miraba a usted, Diane. Eso no es cierto. Yo sé que Luke me quería mucho. Oh, sí. ¿Cree que él era capaz de querer a alguien? De pensar en alguien que no fuera él mismo. ¡Cállese! No quiero oírle decir esas cosas. No quiero oírle, no quiero oírle. Diane. Usted sabe bien que es cierto. No siga tratando de engañarse a sí mismo. A ver, ¿y el muchacho? Aquí estoy, Cartwright. Es fácil decir esas cosas de un muerto que no puede defenderse. Todd, guárdese el revólver. Lo guardaré cuando yo quiera. Esta vez no voy a fallar. Esta vez sé que está cargado. Todd no aguarda. Todd, espera. Él mató a mi padre, lo olvida usted. No, no lo olvido, pero todo lo que él dijo de tu padre es cierto. No, todo es mentira, lo sé. No, Todd, no es mentira. Yo conocí a tu padre mejor que nadie en el mundo. Él no servía para nada. Según Ben Carrey lo dijo, no servía, no, Todd. No, eso no es cierto. Él me mandó dinero para que viniera a verle. Él nunca te mandó un centavo. Él se bebió todo lo que yo le di y nunca te mandó nada, ¿oye? El dinero que yo le di hace un rato a Frank Apley me pertenecía. El dinero, el cheque que recibías mensualmente para pagar la escuela, te lo mandaba yo. Yo te envié dinero con qué volver aquí. Es que tú no comprendes. Lo hice a ver si, si viendo a su hijo yo hacía un hombre mejor de él. No comprendo si, si fue un hombre según usted dice. ¿Cómo podía quererlo? Estaba enamorada de él. Lo quise desde el primer momento en que lo vi. Dame el revolver. Dame el revolver. Quiero recordarlo como el hombre que yo quería que fuera. De veras yo lo amaba. Sería un cualquiera, un canalla. Pero lo amaba. Papá, ¿estás bien? Ya alguien nos dijo lo que pasó. Sí, estoy bien, Hoss. Y el muchacho ya está tranquilo. Tendré que llevármelo, Ben. Robó un revolver. ¿De veras? Está descargado. ¿Valdría la pena de hacer por esto desgraciadas a dos personas? No, creo que no vale la pena. Oh, Roger. En cuanto a nuestro caballo, no se preocupe. Él no lo robó. Yo se lo regalé. ¿No es cierto, Hoss? Sí, sí, es cierto. Roy, dígale que vaya a hacernos una visita. Y que lleve a su nueva mamá. Aquí hay una visita. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video